No se pierdan esta promoción porque vuelve a Óptica Estela Hinchuk el mes del armazón. Durante todo abril descuentos de hasta el 70% en todas las colecciones. Así que ya sabés, pasá por cualquiera de los 7 locales que tienen la Óptica Estela Hinchuk. 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Bien, a que no saben con quién me encontré afuera, que salí a tomar un poquito de aire. Ya que hablaban, hicieron alusión al básquetbol, de cómo ha también ocurrido cosas, pero tomado otras medidas. Con Marcelo Capalbo, compañerísimo además, que trabajó como panelista aquí en el programa en nuestros inicios. En realidad, ¿qué opinás? Le digo, tirame tu opinión sobre el clásico de hoy, el preparativo y demás. Que obviamente le impactaba ver tanto operativo, pero que eso en realidad para él hablaba mucho más de las miserias humanas. Mucho más que de otra cosa, como puede llegar a ser políticas de seguridad o acciones concretas de dirigentes de fútbol. Que eso remitía a las miserias humanas que están pidiendo esta seguridad. Entonces después agrega, porque eso es algo que uno puede entender perfecto, pero después agrega. Yo cuando voy, es un lugar donde uno exterioriza cosas. La gente no va a ver el fútbol para ver un espectáculo deportivo. Yo cuando te voy a ver al teatro, no llevo garrafa. Le digo, ah, pero entonces, ¿qué pasa con la misión humana vinculada al fútbol? Yo creo que hay una película fascinante que se llama Manchas, que yo recomiendo verla. La hizo un amigo mío que adoro, que se llama Andrés Benvenuto. Esa película, Areco, la tendrás bien presente porque ustedes la patrocinaron incluso. Es una película que para mí muestra muy bien ciertas psicologías de ciertos hinchas. La muestra de una manera que por momentos es humorística, porque hay un señor, por ejemplo, que le quita el bozal al perro y dice textualmente que se lo quita para que el perro pueda gritar los goles de Peñarol. Y también los que se tatúan cuando pierde Peñarol en lugar de cuando gana. O sea, los que se tatúan como forma de autocastigo por la derrota de su cuadro. Creo que muestra esa línea border que hay de la natural simpatía y entusiasmo por un equipo deportivo, por un afán de pertenencia, a ciertos excesos sociales que no son solo de Peñarol, quiero decir, ¿no? Que tienen que ver justamente con esos fanáticos. ¿Qué dice de Lavalle? No, yo estaba diciendo la mente de esa gente también que no acompaña nada, ¿no? Porque es muy difícil de hacer razonar a ese tipo de gente. Por eso se perdió un poco aquello de los referentes de la barra. Durante muchos años, la barra de Peñarol y la barra nacional tenían dos referentes, no más, que sujetaban, digamos, a los 8.000 o los 10.000 personas que iban a la tribuna. Pero ahora se perdió eso, porque los menores, hay menores sicarios, hay droga, en todas las barras, ¿no? No estoy hablando de una o de otra. Entonces se ha perdido el respeto entre los mismos delincuentes. Entonces ya no... ¿Arico? Yo creo que en tu otra intervención me dio la misma impresión. Creo que te estás olvidando de un componente fundamental del fútbol, que es la pasión. Sí, sí. Yo fui a un clásico que ganó Peñarol con un amigo que no es nada futbolero, lo invité. Ganaba Peñarol 3 a 1 y sobre la hora nacional es el segundo. Y yo le digo, ¿y si nos empatan, qué hago? Y él me dice, nada, vas a trabajar como todos los días. O sea, desde la perspectiva de él, que no se contaminaba con la pasión. Es decir, pero el fútbol tiene eso que es liberador, que esas dos horas parece que el mundo empieza y termina ahí. Y el día que eso se pierda, no vamos a estar haciendo un programa previo al fútbol, ni va a haber un estadio lleno, ni va a convocar todo lo que está convocando el clásico. O no será necesario un operativo de esta magnitud. Tal vez debamos apuntar a que este entorno no se contamine más, tal vez por los distintos motivos. Lo que pasa es que no va a llegar ese día, el fútbol no va a desaparecer en este país. No va a desaparecer, es parte nuestra, es lo que nos gusta. El fútbol, la gente o mucha gente hoy arranca el día sabiendo que tiene un partido a las 8 y media de la noche, y que eso significa para 35.000 ir al estadio, pero de repente para 500.000 armar un programa frente a la tele, dónde lo vemos, con quién lo vemos, que no venga tu madre, no traigas a tu madre hoy a casa, por favor te pido que hoy juega Nacional y Peñarol. Eso lo decimos siempre. O sea, genera mucho más que el partido en sí, genera que el día está en función del partido. Y hay que hablar mañana, las consecuencias, el día del trabajo, gente que ya dice, si gano mañana al compañero que tengo al lado, voy con la camiseta o voy, o lo gasto, le mando un correo, le mando tal cadena. O sea, hay un montón de cosas que hay en esto. Yo creo que eso, que hoy se insinuó que podía ser como la piedra, el puntapié, ya que estamos en el tema, el puntapié inicial de la violencia. Que la suegra en casa viendo el fútbol, eso... Me opongo a esa lectura. Yo creo todo lo contrario. Yo reivindico el encuentro fraterno, humorístico, que se da, que tiene que ver con el perfil cultural que tenemos como nación. Y aprovechando algo que dijo anteriormente Graciano, quiero decir, el fútbol, guste o no guste, algunos se entusiasme y otros no, forma parte de un sello de la identidad de nuestra nación. A 100 años de la jura de la Constitución se hizo el Estadio Centenario. No se hizo otra cosa, se hizo un estadio. Y un estadio de fútbol. Y eso no debería avergonzarnos. Esto no significa que no debamos también promover, lo dice quien vive del teatro, otras artes, otras expresiones culturales, artísticas, sociales, emocionales, que nos encuentran los orientales. Pero eso no significa que es el fútbol versus los demás. El oriental, el uruguayo, la suma de muchas cosas. El fútbol entre ellos. Quería hacer una pregunta. Quería volver a poner el foco en lo que va a suceder hoy, que es inédito, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esta lista de 100 personas que no van a poder ingresar? Porque yo recuerdo que este también ha sido un tema polémico. Se le había pedido a los clubes en reiteradas ocasiones que presentaran esta lista de hinchas. Y fue algo resistido por los clubes. No hay cambios en la normativa porque el Parlamento no ha aprobado absolutamente ninguna ley nueva desde aquel clásico que no se jugó hasta ahora. Comisión, reunión y demás, pero no se ha aprobado absolutamente nada. O sea que lo del derecho a admisión sigue exactamente igual que antes. Lo único que ha cambiado es el tema de las cámaras. Y estaba Chandy acá un día en el programa y hablaba de una cifra de violentos que no superaba las 400 personas. Y entonces uno puede preguntarse, ¿por qué todo este andamiaje, si ya los teníamos identificados y sabíamos quiénes eran? Y a principios de los 2000 estaban en entorno de 600 la cifra. ¿Quiere decir que esa cifra fue en descenso? Bueno, más a mi favor de lo que te estoy tratando de consultar, ¿no? El punto es, ¿por qué si tenían los datos no se superaron antes? ¿Por qué no nos evitamos todo esto? Peñarol entregó los datos que tiene al momento. El Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, pretendía, porque la mayoría, la inmensa mayoría de esa gente no es socia. Entonces, ¿cómo identificábamos los dirigentes a Pocho, al Negro Julio, al pibe? ¿Y ahora cómo lo hicieron? ¿Eh? ¿Ahora cómo lo hicieron o la elaboran el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior también dio una lista. Nosotros nos preocupamos un poco de ver el padrón social y ver alguna cosa de gente que ya se había portado mal o había tenido problemas. Y es una lista pequeña esta que fue ahora, esos ciento y pico de nombres que están ahí, entre los cuales hay errores, porque ahí estaba Estoviano, y jugadores, los que se pelearon en el Clásico, por ejemplo. El Nacho González, el Nacho González, Jorge Bava no puede entrar. Claro, Lolo Estoviano decía, yo puedo jugar un partido, puedo estar al lado del árbitro, puedo patear un tiro libre, pero no puedo ir a la tribuna. Ah, pero se corrió. Entonces, eso fue lo que está en la cancha. Nosotros no podíamos ir a identificar. Primero que no sabíamos. Y segundo también, ¿qué dirigente iba a ir? O sea, claro, no había una seguridad que ustedes tuvieran para decir quién nos respalda a nosotros si damos estos nombres. Claro, quién nos respalda a nosotros. Bueno, y esto demuestra que justamente las cámaras, a diferencia de lo que entiende, con todo respeto, Graciano, juegan un rol. Porque justamente, ¿cuál es la intención? Que ese banco de datos empiece a enriquecerse, ojalá no sea necesario, con justamente los rostros, sin necesidad que sean los dirigentes lo que digan, aquel, aquel, aquel. Que sean las propias cámaras las que de alguna manera, si se registran irregularidades, comportamientos equivocados o delictivos, sean las que sean capaces de generar su propio dato. No me parece mala idea la cámara. Lo que sí creo que se acabó la excusa de que el fútbol no colabora. El fútbol está colaborando y el fútbol dio sus pasos. Y ahora es momento también de que las autoridades, cuando tengan a las personas que tengan, si hay detenidas, después que la justicia también tenga que actuar. No sea cosa que... Bueno, son poderes distintos, ¿no? Sí, claro, no, 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 está bien. Pero primero que lo detenga, primero que la policía lo detenga en el estadio. Ahí digo, le detengo. Y después que pase, tiene que pasar. O sea, que no estén libres el fin de semana para otra vez poder volver al estadio. Si una persona pierde no la libertad, así lo decide el Poder Judicial. No, está claro. Pero que no le echen la culpa a la justicia después. No, pero hay otra dificultad que ha advertido el propio viceministro del Interior, que es que cuando el Poder Judicial procesa por violencia en el deporte, no dejaba claro que era por esa razón. Y entonces también hay una dificultad para acotejar los datos. Bueno, ¿quién es procesado por qué cosa? ¿En qué escenario concreto? Eso yo creo que su secretario no lo puede decir porque... Bueno, pero es un error. Es un error porque los procesamientos que hace la justicia se enmarcan dentro del Código Penal y tiene que especificar el artículo. Cuando se accedía al listado del Poder Judicial, no se decía, este señor fue procesado por violencia en este escenario deportivo. Bueno, macanudo, pero digo, basta que se especifique el tipo de delito para que pueda encuadrar. No, yo quería hacer un apunte. A ver si, permíteme, ¿saben qué decía? Perdón de Lavallé. No, que es público notorio. Cuando hay un incidente, van al juzgado, salen todos los diarios, todas las radios. No se precisa porque los procesan por lesiones o por atentado, generalmente. Los atentados no se especificaba que fue... La policía no precisa saber porque la policía recibe el oficio de la seccional, recibe el procesamiento del juez. O sea, sabe por qué es. Es la policía la que es la primera que lo sabe. Yo quería hacer un apunte sobre lo que se estaba diciendo ya que este no es un programa deportivo y obviamente no vamos a entrar en esos aspectos. Pero sí, yo creo que en el enfoque que se le está dando hay una apunta que me gustaría compartir y es el que tiene que ver con el impacto que se habló mucho acá del fútbol en la sociedad y la identidad y cómo forma parte del espíritu del uruguayo. Yo creo que eso es verdad, pero también es verdad que fue cambiando en el tiempo. Y entonces lo que se fue perdiendo, yo creo que es la parte positiva que tiene todo eso. ¿Cuál es la parte positiva? La del deporte como un reflejo o como un escenario donde de alguna manera se debaten las fuerzas del hombre, ¿no? O sea, se estimulan, digamos, se deberían estimular las cosas positivas, o sea, el espíritu de equipo, el trabajo en conjunto, la necesidad de superar la adversidad. O sea, un montón de valores que hacen a la convivencia y hacen al mejoramiento de la sociedad. Y en cambio, ¿en qué ha derivado esta pasión, esta pasión malsana del deporte? Ha derivado en todo lo opuesto. Ha derivado en los valores antisociales. Cuando en realidad el deporte, como deporte, como cualquier deporte, el básquet o el ciclismo, estimula lo positivo del ser humano, la superación, el vencer las dificultades, el trabajar en equipo. Eso sí es importante y eso se ha ido perdiendo. Lo que va a pasar hoy a mí, lo más interesante, yo no soy futbolera. ¿Tú vas a estar esperando mañana el resultado, o digo, el resultado clásico o del operativo de seguridad? A mí, periodísticamente, me interesa más el operativo de seguridad. Tengo que decirlo porque no soy futbolera y porque soy... Es una pena. Y sí, es una pena que... A mí me parece que si el operativo funciona es un hecho histórico. Lo que hay que esperar es que solo hablemos de... Ojalá que mañana no nos des bola. Que no nos des bola, que no nos mencionen. Yo voy a estar esperando un operativo de seguridad también si es un éxito. No estoy hablando de que voy a estar esperando un operativo de seguridad que no funcione. No, voy a estar expectante del hecho periodístico que es... En realidad, lamentablemente, hoy hablar de fútbol es hablar de seguridad. Lamentablemente. Por supuesto que voy a estar expectante de todo esto. Si el clásico es 3 a 3 y la gente volvió a la casa en paz y no hay detenidos y mañana no es tapa en muchos portales, no va a ser... Será tapa en la sección deportiva del informativo en Telemundo, pero no va a ser cabeza central de inicio de Telemundo, sino pasar... Y bueno... Fede, esa es la regla del periodismo. Si las cosas suceden como tienen que suceder... Como la gente siempre muerde a un perro, ahí es noticia. A ver, si las cosas suceden como tienen que suceder, no es noticia, ¿no? El periodismo no está... No, no, lo entiendo. Lo entiendo. Perfecto. No, me parece interesante, en el sentido de lo que decía Graciano, que va a haber un espectáculo. Los niños del coro del Sodre van a estar... Ustedes deben tener más detalles que yo. Que creo que justamente lo que busca es poner el eje de nuevo en decir, mirá que no solamente venimos a pelearnos por un cuadro o a discutir, también venimos a poner el foco en otras cosas. Hay que ver cómo eso es recepcionado. También creo que voy a estar pendiente más de eso que del gol por mi característica personal. Bien, pausa y ya volvemos.